...distintos puntos en el orden del día. Ha acudido invitados por la presidencia, por el consejero, un representante de las plataformas por la sanidad pública, también un miembro de médicos del mundo que se había interesado en uno de los puntos del orden del día. Y, bueno, concretamente hemos informado del estado, del modelo de atención a enfermedades raras en Castilla y León. Hemos explicado con detalle sus características, su organización, la creación de una unidad de diagnóstico avanzado para enfermedades raras pediátricas en el Hospital de Salamanca y el hecho de que hasta ahora, en los cinco primeros meses de funcionamiento, pues esta unidad ha realizado ya, a demanda de distintos centros pediatras de atención primaria o de servicios de pediatría de hospitales, 188 estudios genéticos. Han permitido identificar 40 variantes genéticas asociadas a enfermedades raras y, entre ellas, diagnosticar cinco enfermedades ultra raras, de las que son muy, muy poco frecuentes en alguno de los casos, en pacientes, en menores, que habían sido objeto de distintos estudios, análisis en nuestros hospitales, en hospitales de otras comunidades autónomas. De manera que esta unidad de diagnóstico avanzado comienza a dar ya algunos resultados y esperamos que siga en esta dirección. Hemos informado del desarrollo del plan de cuidados paliativos, también, en Castilla y León, aprobado hace un año, de la creación de cuatro nuevas unidades a raíz de la aprobación de este plan, concretamente una unidad de cuidados paliativos domiciliarios en Soria, una unidad hospitalaria en el Hospital de Benavente, la ampliación de la unidad del Hospital Provincial de Zamora y la creación de una unidad de cuidados paliativos pediátricos en Segovia. De las orientaciones de este plan, de la formación que hemos hecho en atención primaria, ya más de 500 profesionales de primaria han recibido formación avanzada en cuidados paliativos y del inicio de la creación y el avance ya de un registro de cuidados paliativos en nuestra comunidad. Y en este tema, finalmente, hemos informado al Consejo del inicio de la tramitación por parte de la Consejería de un proyecto de ley para la creación de la categoría de médicos de cuidados paliativos en Castilla y León. Hasta ahora, quienes atendían las unidades de cuidados paliativos eran profesionales de otras especialidades, médicos de familia, médicos internistas, oncólogos y con la creación de la categoría, que no es una especialidad, sino una categoría, lo que hacemos es, primero, reforzar a nuestros profesionales de paliativos y en darles estabilidad en sus puestos de trabajo. Hasta ahora, en un concurso de traslados, en una oposición, en la medida en que eran puestos de trabajo de médicos de familia o de internistas que se dedicaban a paliativos, podían ser ocupadas esos puestos por profesionales que no tenían experiencia, formación en cuidados paliativos. Creo que somos la segunda comunidad en España en regular esta categoría laboral de médicos en cuidados paliativos. Cuenta con el aval y el acuerdo de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Castilla y León, informe favorable del Ministerio de Sanidad y próximamente trasladaremos a las Cortes este proyecto de ley, debe realizarse con rango de ley, modificando nuestro estatuto jurídico y creando esta categoría de médico de cuidados paliativos que va a reforzar e impulsar el plan de cuidados paliativos que venimos desarrollando. Se ha presentado el plan de control sanitario en verano por parte del área de salud pública, que incluye actuaciones sobre zonas de recreo, sobre control alimentario, seguridad alimentaria, vigilancia de aguas, de piscinas y algunas actuaciones específicas en los caminos de Santiago. Venimos haciéndolo en los últimos años y hemos informado del contenido de alguna de estas iniciativas. Hemos informado de la incorporación de nuevas prestaciones a nuestra sanidad pública. Algunas derivan de decisiones que se han tomado en el Consejo Interterritorial a nivel nacional, como por ejemplo la próxima ampliación de la edad de la financiación para la adquisición de audífonos. Inicialmente hasta los 20 años se financiarán estas prestaciones y ampliándolas progresivamente hasta los 26. Algunas iniciativas como es la pigmentación de la areola mamaria para mujeres mastectomizadas, en la que ya estamos empezando a trabajar y a realizar formación de profesionales de enfermería, y la incorporación próxima de medidores continuos de glucosa para los menores de 17 años. El ministerio lo va a incorporar en los próximos meses y en Castilla y León hemos incorporado ya esta prestación, de tal manera que ya algunos cientos de menores en Castilla y León vienen utilizando esta prestación, que en definitiva supone sustituir centenares de pinchazos anuales. Los niños con diabetes méritos tipo 1 habitualmente realizan varios pinchazos diarios para determinar su nivel de glucosa y con este sistema de monitorización se implanta un pequeño dispositivo superficial y a través de un lector se obtienen los datos del nivel de glucosa, con lo cual es un elemento que aporta calidad y seguridad y ya le estamos utilizando, como digo, para algunos cientos de menores en Castilla y León. Se han planteado también algunos informes sobre estabilidad en el empleo sanitario. Concretamente, en resumen, hemos informado al Consejo de cómo entre los años 2016, 17 y 18, en la Consejería de Sanidad y SACIL, hemos convocado 7.122 plazas a oposición o a concurso oposición, con lo cual entendemos que vamos a dar una mayor estabilidad en el empleo. Entre las prestaciones que antes les comentaba que hemos informado de su incorporación, tenemos que incluir la cirugía robótica, incorporada ya cirugía robótica mínimamente invasiva, incorporada ya en cuatro de nuestros hospitales, León, Burgos, Río Ortega, de Valladolid y Salamanca. Y, finalmente, hemos informado sobre la resolución que aprueba el Plan de Atención Sanitaria, el Programa de Atención Sanitaria a la población extranjera en situación irregular y sin recursos. Ha sido objeto también de algún debate. En realidad, solo se nos han hecho algunas pequeñas sugerencias en relación con la población menor de edad o en relación con algunos de los requisitos que se planteaban. Se han aclarado y, en principio, yo he informado también de la reunión que hemos mantenido en el Ministerio de Sanidad y la poca información que nos ha trasladado el Ministerio sobre sus pretensiones en este tema, en el que ha anunciado que va a facilitar la atención sanitaria a toda la población, pero no nos ha explicado suficientemente con qué rango o con qué procedimientos. Y estábamos en ese momento en la reunión y me ha dicho mi jefa de prensa que estaban aquí aburridos y que les atienda. Nos falta un punto del orden del día, que es el informe de la Presidencia, sobre una orden que hemos aprobado recientemente estableciendo los servicios de referencia en la Organización de la Sanidad Pública de Castilla y León y el apartado de rogos y preguntas. De manera que no sé si quieren ustedes...